Esto es canto y palabra Letras y un destino La literatura te muestra el camino Es plantar semilla para leer la tierra Con tinta y papel si la puerta se cierra Ser el detonante suelen ser las ideas El detonador de lo que escribas y leas Es tu voz que madura, tu voz una que madura En un bosque que madura, tu voz que que madura Buenos días Estamos hoy muy nostálgicos Estamos en nuestro programa Canto y Palabra Es el último programa de esta serie Esperemos que iniciemos con todas las fuerzas Como siguiente año Pero bueno, con esto culminamos Y antes de darle la palabra a Mario Quisiéramos de mi parte agradecer personalmente Todo el apoyo que nos han dado el equipo técnico La posibilidad del maestro Manuel Salgado De que este programa se difunda entre ustedes Alumnos de secundaria técnica Y bueno, como siempre, me acompaña Mario Hoy culminamos con un programa en torno a Este temático Va a ser sobre las enfermeras en la literatura ¿Por qué lo escogimos así, Marillo? Porque la idea es que a partir del siguiente ciclo escolar Podamos abordar temas concretos de la literatura Por ejemplo, hay oficios que uno piensa Que no están relacionados con la literatura Pero si lo es Por ejemplo, tenemos cuentos sobre el metro Cuentos que se relacionan en el metro y sobre el metro Tenemos cuentos sobre ferrocarrileros En este caso vamos a platicar sobre las enfermeras en la literatura Y diversos aspectos de oficios y demás Para que como siempre demostrar que la literatura Es una gran fuente de conocimiento y demás Hoy vamos a trabajar la idea de Las enfermeras en la literatura Es parte de una antología que Mario y yo estamos preparando Que se llama Ahora yo te cuido Es una antología que tiene como tema Las enfermeras en la literatura Partimos de la primer texto que conocemos Que escribió Juan de Dios Arias Que es un texto que apareció en un libro maravilloso Que se llama Los mexicanos pintados por sí mismos Y que trata sobre la partera Pero este cuento, esta antología que Mario y yo vamos a hacer No solamente es del siglo XIX Sino también aborda temas actuales En este caso de miedo y terror ¿Cómo sería, Mario? Efectivamente, como sería Bueno, en mi caso La planchada Les voy a reiterar lo que dije En el libro maravilloso que han pensado En el área de la planchada Porque durante mucho tiempo me dediqué a otra carrera Sin embargo, el gusto por leer siempre he estado desde que era pequeño Y es cuando estuve pequeño Donde escuché por primera vez esta leyenda de la planchada Esa es mi aportación al tema del día de hoy Hice un pequeño rap No les voy a contar la historia de la planchada Les voy a rapear la historia y la leyenda de la planchada Más adelante, como el maestro Alejandro García lo menciona Vamos a tener temáticas En la siguiente temporada de Canto y Palabra Como el metro, como los oficios Por ahí tengo también un rap de los organilleros Que el maestro... Ay, se me fue su nombre Maestro Yescas Le mandamos un saludo Me hizo favor de invitarme a hacer esta composición Basada en unos poemas que él creó Hicimos una composición de rap Y vamos a estar manejando estos temas Va a ser un eje temático cada programa Y en este eje temático entra la planchada Ya en su momento iré a donde tenga que acudir Para constatar si de verdad existió este personaje Porque recordemos como el maestro lo ha mencionado La leyenda se avanza en un hecho que sucedió Exactamente Y para esto queremos platicar de lo siguiente La figura de la enfermera y enfermeros en México es muy respetada Los alumnos de secundaria técnica en cualquier momento Van a estar a punto de entrar al bachillerato O ya entraron los que ya están unos cuantos días los de bachillerato Aquí en México hay muchas escuelas Donde se puede estudiar la carrera de enfermería Por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México Tiene la Eneo La Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia Donde estudias para ser enfermera 4 años o enfermero Y luego haces tu maestría Puedes hacer maestría y sales con doctorado También puede ser el doctorado en enfermería Igualmente el Instituto Politécnico Nacional lo tiene Y hay cantidad, muchas escuelas que tienen bachilleratos técnicos de enfermería Lo cierto del asunto es de que la idea que queremos difundir Es de que se cumpla el más alto fin de la literatura ¿Cuál es este? Expresar lo que uno siente pero a veces no sabe cómo decirlo Es decir, la idea de que hablemos sobre cuentos sobre enfermeras Es de que en cierto momento cuando una enfermera lea estos cuentos Diga, ah yo lo vi, yo lo sucedí Yo tuve este problema Yo lamentablemente igualmente un paciente tuvo estas circunstancias Yo viví esta soledad, esta angustia, esta tristeza Este gusto por ser parte del ser enfermera Los cuentos que tenemos ahorita recopilados Que hay más naturalmente Involucran a Juan de Dios Arias Que comentaba hace rato, es un escritor del siglo XIX Sobre la partera Igualmente a Julio Cortázar Que es un autor argentino muy famoso por Rayuela Perteneciente a este grupo de autores Que fueron de la generación del boom latinoamericano Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa Demás Un escritor norteamericano, Rick Lander Con zona de silencio Y Silvia Molina con hospital Un cuento muy muy fuerte Y aquí ya platicamos con Mario Entraríamos con Mario Hay tres cuentos Uno de Amparo Dávila Otro de Hernán Lara Zavala Y el último de Alejandro Aura Que son tres cuentos que abordan El aspecto fantasmagórico El aspecto de urdidumbre, de leyenda, de miedo Que se relaciona con la vida cotidiana A veces de las enfermeras Pues seguimos con Mario Porque digo, realmente el tema es maravilloso Y Mario trae muchas imágenes A ver, te ayudo Y la podemos Podemos tener un pequeño pool Antes que nada como lo mencionaba Esta es la fotografía De quien en vida se dice que fue La enfermera Eulalia Mejor conocida como La Planchada Esta fotografía la sacamos de un archivo De la red Como en un inicio mencioné Bastará, bueno Me falta constatar que efectivamente fue ella Que efectivamente existió La enfermera Eulalia Y por qué les hago este Por qué les enseño esta foto La leyenda de La Planchada Gira en torno a una enfermera Que por los pasillos del hospital Juárez Se aparecía Les voy a contar la leyenda El testimonio más No la historia de cómo se vio esta leyenda Ella se aparecía en los pasillos del hospital Juárez Donde aparte había otras tres Otras dos leyendas Una era de un niño Que tú lo percibes Bueno, las enfermeras Los enfermos, los pacientes Mencionaban que había un niño Que estaba corriendo Las enfermeras acudían en busca del niño Lo observaban Lo perseguían Para regresarlo con sus papás Y al momento de dar vuelta En una esquina del hospital Desaparecía La siguiente leyenda Es donde las enfermeras Enfermeros Doctores y doctoras Bajaban Bueno, pasaban De el hospital Juárez Había un pequeño Bueno, había un jardín Que tenía una especie de fuente Y bajaban con la mirada Pasaban por ese jardín A altas horas de la noche Pero con la mirada Hacia abajo Con la cabeza hacia abajo Lo hacían por miedo Comentan que se aparecía una niña Que ella jugaba Te exhortaba a jugar Pero su risa Era lo que más miedo provocaba Ya que era un tanto Se podría decir Vociferante y maléfica Y la leyenda más Versada Más Esparcida Fue la de la planchada Una enfermera Totalmente pulcra Su mote viene De El uniforme Que utilizaba Almidonado El crujir Cuando ella caminaba Como lo pudieron ver En la foto Principios del siglo XX Años 40 Aproximadamente Que me vuelvo a mencionar Voy a constatar Si de verdad existió Quien fue este personaje Para en futuros programas Traerles el dato exacto Se dice que era Zacatecana No lo sé Hay que constatarlo El nombre completo De la enfermera Eulalia Y no solamente Fue en estos En este hospital Juárez Fue Bueno Se ha esparcido A varios hospitales Ella si estás enfermo Te cuida Esa es la leyenda Te cuida Te pone tu suero Te da tu medicamento Si tú como doctor O enfermero Te quedas dormido Y tienes un paciente Que lo tienes que estar cuidando Y por cansancio Te quedas dormido Ella menciona Y lo digo de forma graciosa Que te da un zape Y te despiertas Al momento en que despiertas Volteas hacia todos lados Y no hay nadie O se te pasó Dar un medicamento Y cuando vas con el paciente El paciente te menciona Que ya se lo dieron Da la descripción De la enfermera Sus rasgos Y cuando ellos Identifican quién es Solamente mencionan Ah de seguro Fue la planchada En el rap Se encontrarán Que más que dar Una leyenda de terror Hay profundo amor En esta leyenda Surge de un desamor Y hay una dedicación Como el maestro Alejandro lo comentaba De las enfermeras Y enfermeros A los que mandamos Un saludo Brutal Una dedicación Que puede traspasar Ese pequeño hilo De la vida y la muerte Y que como su leyenda Lo dice Ella no es que esté Pagando una condena Simplemente la dedicación Ha sido tan grande Que aún después De su muerte Ella sigue Atendiendo Cuidando a los pacientes Naturalmente Y regresamos A la literatura En este aspecto Les comentaba Hace rato Hay un texto Maravilloso De Julio Cortázar Que se llama La señorita Cora Lo pueden encontrar Por internet O en cualquier biblioteca Vienen últimas Autopsias De Julio Cortázar El cuento es maravilloso Es un cuento En el cual Julio Cortázar Que exploró El lenguaje De una manera Más fuerte Son tres personajes Que están hablando A la vez Es un niño Que está enfermo Que entra al hospital Es la señorita Cora Una joven enfermera Y se intercala Con la visión De la mamá No hay puntos No hay nada Los tres historias Se van intercalando Los tres diálogos De los personajes Hace una historia Muy muy humana Por otro lado Silvia Molina En hospital Analiza cuando una persona Se enferma Pues en la antología Que estamos preparando Se llama Ahora yo te cuido Porque cuando uno Entra a un hospital Es muy diferente La situación de uno Que es activo Quedas completamente subordinado Por tu enfermedad Y además Al cuidado de otras personas A los cuales Insistimos Como dijo Mario Y mandamos saludos Y demás Antes de que Mario Haga lo del rap Que es muy interesante La propuesta Si quiero hacer Atención En que van a ustedes Oír varias cosas Muy curiosas Que son parte De la vida cotidiana De las enfermeras Por ejemplo A ellas les enseñan Siempre la cofia blanca La cofia Tiene que estar Que es aquí Que llevan aquí En el cabello Tiene que estar Completamente limpia Y demás El impecable Sobre todo Completamente impecable De ahí lo que platicaba De la planchada Porque se le ponen El almidón Para que la ropa Fuera completamente blanca El cabello Siempre tiene que estar Recogido en esta cofia Como parte de higiene Hay un sencillo Reloj de muñeca Que siempre debe Acompañarlos Para ser completamente Exactos En cuanto al horario De las medicinas Que se dan Y demás Las manos Tienen que no tener Las uñas largas Y esto hace Que la vida cotidiana De las enfermeras Sea muy 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 Interesante Y demás Las enfermeras Con este caso Lamentablemente A veces han quedado Subordenados En la literatura A la presencia Del doctor Hay muchas historias Sobre lo demás Pero también Hay historias De la enfermería En México Y también Hay relatos Que también les recomiendo Mucho Que se llama Enfermeras Rompiendo barreras Son relatos Anecdóticos Sobre la historia De las enfermeras En México Porque estoy seguro Que todos nosotros Tenemos un amigo Una enfermera Una mamá Una papá Por ahí Enfermero también Una que se relacione Con este ambiente Pero también es parte Como dice Mario De la idea Sobrenatural Y hablando De lo sobrenatural A mí me surge Esta Me llama la atención La planchada Por una Como les comentaba Yo crecí con mujeres Una de ellas Era enfermera Se llamaba Antonia Y ella me contó La leyenda De la planchada Posteriormente Yo le encontré La leyenda De la planchada Y aquí sí A mí me gustaría Conocer a la planchada Para que me diera Esos consejos De cómo Trae la ropa Tan impecable Porque de vez en cuando Se me escapa una arruga Cuando plancho mi ropa Entonces sí me gustaría Conocerla Yo encontré Bueno no encontré Coleccionaba Un material Si lo podemos Enfocar Se llamaba Sí se llamaba Zona siniestra Este Este material Tuvo muy Le dio sobre todo Empuje En paz descanse Juan Ramón Sáenz Locutor varios años De la mano peluda Y esta revista Zona siniestra Era revista De relatos En esta revista Como se pueden percatar Cumple el primer aniversario Es el número 12 Y trae como Imagen central Un pastel Unos ojos Y trae la Leyenda de la planchada Pero la leyenda De la planchada En esta revista Ahorita la Igual si me Si me ayudan A enfocarla Aquí está La leyenda de la planchada Es un cómic Es una especie De novela Gráfica Bueno no novela gráfica Cómica Historieta pequeña En donde aparece Ahí la planchada Y una historia De alguien que Se accidenta Y la ve Y bueno se No tiene Pierde la movilidad En las piernas Tiene un encuentro Con la planchada Y recupera la movilidad En las piernas Más allá de esto Yo me pregunté Quien era la planchada Busqué varias leyendas Encontré en el comercio Informal del metro Que desafortunadamente Todos hemos llegado A ser parte De él A ocuparlo Aquí en producción Nos dicen que hay Ejemplos Que nunca lo han hecho Y eso es muy Aplaudible Sin embargo Encontré un libro De leyendas En donde venía Más información De la planchada Yo como rapero Como les comentaba Leo hasta La caducidad De un producto La caja de cerillos Para enriquecerme Con vocabulario Y estar ahí Practicando Las diversas palabras Que versen Encontré esta Revista de la planchada Me llamó la atención En cuando Adquirí este libro Y como les comentaba Hice un Un rap Sobre Sobre la planchada No les quise contar La leyenda Sino se las quise rapear Y es más o menos así Una chica Llamada Eulalia Cuentan que cierto día Entró al hospital De personal De enfermería Era una joven De buena presencia Con cabellos rubios Y tierna inteligencia Educada Y con actitud De amabilidad Ojos claros Facciones finas Y aire de seriedad Y con los enfermos Total dedicación No lo hacía Por deber Era de corazón Uniforme blanco Impoluto Y planchado Sin ápice De arruga Mucho menos manchado De todos El aprecio Obtuvo su simpatía Lejos de inspirar Envidia En el personal De enfermería Labores cotidianas De su casa El hospital Siempre con una sonrisa En su día habitual Pero un día todo cambia Es la historia sin fin Eulalia conoció Al doctor Joaquín Entra el coro Cuentan que la ven En el hospital Juárez Y no solo ahí También en varios lugares Hospital siglo XXI Al igual el de la raza La han visto en la Cruz Roja Por ella el tiempo no pasa La miran como en vida Tierna y entregada De apariencia pulcra Le dicen la planchada A doctores y enfermeras Ha de despertar Cuida de sus enfermos Ellos las ha de sanar Segunda estrofa Me quedé en la primera En que conoció al doctor Joaquín Y dice así Cuando ella lo conoce De él queda prendada A muchos le advertían Terminaras despechada Ve por arriba del hombre Es orgulloso y mujeriego Coquetea con enfermeras Y va sobrado de ego Tras un primer encuentro Se enamora en cuerpo y mente Eulalia de Joaquín Apasionadamente Pasan unos meses Él acepta ser su novio Tras poco más de un año Él le propone matrimonio Solo espera 15 días Pues parto otra ciudad Después del seminario La boda se dará Elisa no cabe en dicha Transcurre Eulalia no cabe en dicha Transcurre una semana Hasta que un enfermero La aborda una mañana La invita a una fiesta Y le declara su amor Eulalia se ofende Él la saca de su error ¿Acaso no te han dicho Que Joaquín ya se casó? Hace casi una semana Por eso renunció Ante aquellas palabras Su corazón se quebró Pero ella no creía Hasta que lo comprobó Dejó de ser amable Con todos sus pacientes Su vida se arruinó Enferma y ve la muerte A partir de su deceso Comenzó el rumor Que narra un suceso Más allá del terror De una enfermera pulcra Que llaman la planchada Que cuida a los enfermos De forma dedicada Muy bien Y recuerden esto Que Mario retomó La leyenda La leyenda Esos grandes elementos De la literatura Que parte de hechos reales Y naturalmente Se van enriqueciendo A veces hay que tener cuidado Que platicamos Hace rato de Mario Porque muchos de estos textos Van cambiando con el tiempo Y se van enriqueciendo Sin embargo Ahorita nada más Ya para concluir Recuerden que estamos nostálgicos Es nuestro último programa Hace rato en radio Recapitulamos Y fue muy bonito Porque hemos hecho Creo que bastantes cosas Y creo que ojalá Ustedes puedan pedirnos más Para que podamos enriquecer La programación Hablamos sobre el Quijote Bueno, naturalmente Todos los raps Que tiene que hacer Mario Hablamos sobre el Quijote El próximo año pasado Fue sobre los perros En la literatura ¿De qué más hablamos? Hablamos de el Quijote Cervantes El Quijote rapeado Ladridos entre versos Perros en la literatura Hemos profundizado En la filmografía de Tintán En las crónicas De la colonia industrial En revistas Y esto que estoy viendo aquí Lo de la revista Se me hizo muy interesante Y ustedes dirán Bueno, ¿por qué tanta importancia A las revistas? Hemos dedicado varios programas A revistas literarias Y culturales Porque lamentablemente La revista tiene un gran problema Su periodicidad No dura muchos años Normalmente una revista Dura un año o dos Es muy difícil Que una revista Que pueda mantenerse Tanto tiempo en el gusto Y económicamente sobreviva Y aquí se quedan En estas revistas Culturales, literarias Artísticas De leyendas Una gran riqueza De información Que no pasa a libros Por eso recomendamos mucho Que ustedes, por favor Nuestros alumnos De secundarias técnicas Acudan a las hemerotecas Busquen las revistas literarias De consumo De más Porque ahí van a encontrar Un gran material Que, insisto No pasa a los libros Y luego lamentablemente Queda ahí sepultado En anaqueles Hemos sacudido también Aquí a otros temas Hemos sacudido Bueno Como lo comentaban Sobre revistas En el programa En el que estuvo El maestro Alejandro García Solo estuvo En revista literaria Se habló de Tierra Adentro Se habló de otras revistas Se habló también De la revista Fanática Que sale en CCH En Aucalpan Donde hay música Y literatura Se han hablado también De, bueno Ahorita yo mostré Esta revista Esta revista Tiene una peculiaridad Salía con un cassette Un cassette Para que pudieran escuchar Sé que muchos De la secundaria No saben Que es un cassette Exactamente En el ambiente De la nostalgia Hoy te acabo De enseñarnos uno Pero aunque los alumnos No lo conozcan El cassette Era un este Una Un como rectángulo Que tiene una cinta magnética Y aunque ustedes no lo crean Transmitía música Bueno En ese cassette El personaje Que narra las historias Es Don Nicanor Acompañado Ya me acordé del nombre En radio No me acordaba De su gata Cassandra Y narra las historias Hablando de historias También hemos tenido Programas de leyendas De hombres lobo De la época De bueno Algunas películas Hablamos de Sara García Hablamos de Germán Robles Interpretando al vampiro Hablamos de Luchadores como el santo Blue Demon Hablamos de escritores Como Elmer Mendoza Juan Rulfo Tuvimos también la oportunidad Y os agradecemos mucho Aquí que nos den la oportunidad De traer a nuestros alumnos De primaria Recuerden que el proyecto De rap y literatura Que Mario y yo Llevamos más de dos años En él Es un proyecto integral Estamos en secundaria Es en primaria En sexto año En la escuela Jesús Romero Flores Donde mandamos también Atento saludo Estamos en secundarias técnicas Y el siguiente En agosto Vamos a iniciar también En el CCH En Naucalpan El proyecto de fomento A la lectura Que a través de rap y literatura Pueda llegar a alumnos De secundaria Primaria Sexto secundarias Y naturalmente bachillerato Y bueno En ese rubro También no podemos olvidar Que nuestra madrina De lujo En la primera emisión Fue la licenciada Paola Morán Leiva Que es directora De la Feria Internacional Libro Infantil Y Juvenil Esperemos en esta Siguiente temporada También contar con su presencia Para exhortar A todos los que nos ven A acudir A esta Filig número 36 Y también Bueno Ya que dijo Mario Vamos a estar también En la Filig número 36 Con los conciertos Que hicimos Renovados Perdón que interrumpa Pero son totalmente Renovados Nuevos temas No los mismos No los Hay unos que si tenemos Que mantener Porque la gente Lo pide a cada rato Pero si estamos Completamente renovados Hay rap sobre Doña Elena Garro Recuerden que en este año Se celebró su Aniversario Sobre el Quijote Naturalmente Están otros temas Que hemos ido Bueno Que Mario Incluyendo Y que son parte De la rap y literatura Y el fomento a la lectura Y antes de continuar Ya para regresar A nuestro tema Porque ya falta Un poco tiempo Para despedirnos Y regresar El siguiente ciclo escolar Quiero leer un fragmento De Juan de Dios Arias Que recopila A la partera Juan de Dios Arias Junto con los escritores Del siglo XIX Publicaron un libro Que se llama Los mexicanos Pintados por sí mismos Se los recomiendo Se pueden encontrar En cualquier librería En el que se ha hecho Muy reciente De Querétaro En el cual Lo que tratan Es de cómo La gente Lo que son los aguadores Que ya no existen Los que traen agua De un lugar De una casa a otra Cómo ciertos tipos Populares Han ido desapareciendo Y entre ellos La partera Recuerden que hace muchos años La partera Era la encargada De traer a los niños Aquí a este mundo Y actualmente Las parteras Tienen certificado De partes que te den salud Para esto ¿Estás mala? Sí ¿Es cosa de llamar Un médico? No Yo creo Como ya salí de cuenta La partera Pero que sea pronto Mis chanclos Mi capote Mi sombrero Navidad Tiburcio Ponga aquí en la cabecera Sin inocencio Llamen a Concepción Ay las aguas Si el tiempo de agua Es pésimo Pero aunque llueve Así tras voy por la partera Y en efecto Salí Corrí Llegué a la casa De Doña Secundina Toqué la puerta No me respondieron Di tres golpes Con mi paraguas Que se hizo añicos No me respondieron Tomé un guijarro Tum tum Y gracias a Dios ¿Quién es usted? Allá van Pronto Doña Secundina Está durmiendo Como lleva cinco desveladas Uf Como para en la tierra Pues despiértenla usted Porque el caso es Trae coche ¿Qué coche? Pero la llevé cargada Anda usted comienza Es que mi esposo Está a punto de parir Estos textos Que recopilaron En el siglo XIX Son muy interesantes Porque la idea Es de que ustedes Puedan conocer Cómo eran los tipos Populares en el siglo XIX Hay más cuentos Próximamente Los tendrán ustedes Sobre En una edición Que Mario y yo Vamos a hacer Sobre los cuentos De enfermeras Porque la idea es esa Vuelvo a repetir Que la gente Pueda encontrar En la literatura El más alto símbolo Palabras que expresen Lo que ellos sienten Ya para finalizar Agradecer al equipo De producción Que siempre estuvo Ahí al pie de cañón Con nosotros Orientándonos Siendo nuestros tutores En esta Hardware Que es estar Frente a cámaras Saludos a los que Siempre nos acompañaron Siempre estuvieron Despectantes Y ya para finalizar Voy a Hacer una travesura Vamos a ver Si podemos hacer Un freestyle Con el índice De lo que acaba De mencionar El maestro Alejandro García Y con esto Terminamos No se pierdan Canto y palabra En su nueva era Y como dirían Ahí viene la partera De Juan de Dios Arias Porque sabemos Que nacionalidades Y enfermeras Hay varias La señorita de Cora Hoy se los digo De Cora con el Cora No es un juego Del azar Ya lo escribió La señorita Cora De Julio Cortazar Es la zona Del silencio Y las vidas Que presencio Aumentan más De precio Es lo que estoy haciendo De forma real Lo hizo Ring Landler De forma fenomenal Y después Silvia Molina Escribió Hospital Quieren un poco De terror Bájense El terror Con Sábila Porque Amparo Dávila Nos trae el espejo Yo me quedo perplejo Me asusto Me bajo Como conejo Y eso es punto Y aparte Con el diablo De su parte Dernalara Zavala Hoy no estoy aquí Tirando bala Es un ángel Sin un ala Es el tiger De bengala Porque la rima Está ganada Está grabada Es la hora Es la hora ganada De Alejandro Aura Nos despedimos Un saludo Y lo estoy haciendo así Esto es un verdadero MC Esto es Canto y Palabra Nos vemos en la próxima Música 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 Escuelas secundarias técnicas Por la superación De México 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 Música 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 Música